¡Suscríbete al canal! Ricardo, ¿querés arrancar con las preguntas? Bueno, mucho gusto Florencia, acá con el diario del lunes queremos preguntarte sobre el proyecto de etiquetado frontal que vos fuiste una de las impulsoras. Y nos parece importante porque tiene que ver con la salud de los argentinos, tiene que ver con la lealtad, con que los clientes pueden elegir un alimento al momento de estar frente a la guándola de un supermercado. Nos parece un proyecto interesante, nos parece que son esas cosas que no tienen mucho ruido, pero que sí tienen una gran consecuencia en la vida y en la salud de las personas. Así que nos gustaría que nos cuentes de qué se trata el proyecto. Sí, estamos muy contentos en realidad de haber podido lograr tener un dictamen por mayoría para este proyecto de ley que se viene debatiendo hace mucho tiempo, digamos, tanto en la Cámara de Senadores, donde hubo todo un fuerte debate y se logró la media sanción, como en diputados que también. Y que es una herramienta, decimos, se llama ley de promoción de la alimentación saludable, pero bueno, es más conocida como la ley de etiquetado frontal de alimentos. Y es una herramienta de salud pública, decimos, y como bien recién planteaban, también de defensa del consumidor. Pero en realidad, digamos, es como no nos gusta a veces hablar de consumidores, preferimos hablar con los ciudadanos o de la población, pero que le da información precisa a todos y a todas para que podamos decidir, porque hoy no estamos decidiendo nuestros consumos, porque hay una información que únicamente se accede si uno es especialista o se toma el tiempo, o tiene herramientas de información y recursos como para poder entender la letra de chica de un paquete. Y además, hay mucha información en los productos alimenticios envasados que se encuentra oculta o velada o tergiversada por la publicidad engañosa, por paquetes coloridos o que realizan otros atributos. Así que también viene a regular sobre una situación que es que creemos muchas veces que estamos consumiendo alimentos que son saludables y que son excesivos en un montón de ingredientes, en estos que se llaman técnicamente nutrientes críticos, pero hablamos de las grasas saturadas, el sodio, el azúcar, que la industria suele abusar de este tipo de nutrientes en sus productos para hacerlos más atractivos, más sabrosos y más adictivos en muchos casos, y que nos están generando un problema muy serio de malnutrición en toda la población, que atraviesa toda la población, pero que está afectando cada vez más también a los más chicos desde edades cada vez más tempranas, y que luego deriva en consecuencias para la salud en esto de las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, hablamos de también enfermedades conocidas como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, que son enfermedades prevenibles con una mejora de alimentación. Así es que tiene muchas aristas, es muy importante y también indirectamente toca otro tema que es el modelo productivo, porque bueno, también detrás de lo que comemos está el modelo de producción que alentamos, ¿no? Y te hago una pregunta, Florencia, ¿cómo te fue en la discusión en las comisiones? Ahí hubo oposición, hubo buena predisposición para que este proyecto vaya adelante, hubo intervención de las empresas para intentar frenarlo, ¿cómo fue el desarrollo de este proyecto? Bueno, fue, como decíamos, una ley muy debatida, hubo muchas reuniones informativas donde vinieron también muchos especialistas, muchas personas que vienen militarmente este tema desde la sociedad civil, y también obviamente encontró sus resistencias por parte del sector productivo, digamos, como es usual cuando ocurre, digamos, cuando se quiere ir adelante con este tipo de regulaciones, ¿no? La gran industria alimenticia, porque hay que decir que este proyecto de ley regula los productos embajados ultraprocesados, es decir, con un alto grado de elaboración industrial, y que este mercado de alimentos está absolutamente concentrado, ¿no? En todos los rubros uno ve que son una empresa o dos empresas que concentran el 70, 80 o hasta el 90% de la producción, por ejemplo, de las bebidas azucaradas, por ejemplo, de los yogures y de los postres, por ejemplo, de los embutidos, y así podríamos continuar. Entonces, obviamente, hay resistencias a la hora de que aparezcan estas regulaciones, pero ha habido, digamos, a su vez, también un acuerdo también bastante transversal, o sea, hemos encontrado, digamos, diputados, diputadas, legisladores, legisladoras de todas las fuerzas políticas dispuestos a acompañar, si bien nuestro bloque aporta la mayor porción. Hay que decir que hay una voluntad también de avanzar en el entendimiento de que estamos tratando sobre una cuestión que es nada más que brindar información clara, que merece tener cualquier persona entendida como consumidor o como ciudadano para poder decidir con opción por un tema que afecta a su salud, y un tema también de salud pública para prevenir el que es, digamos, el principal problema de salud pública, amén de la pandemia en Argentina y en el mundo, porque, digo, es 140.000 muertes al año, digo, y se trata de un tema muy extendido y que además, como insisto con esto, que se puede prevenir con una mejor alimentación. Florencia, te hago una consultita. Cuando me interioricé sobre esta ley, bueno, obviamente al principio por el desconocimiento, viste, creía que se trataba solo del tema del etiquetado, tal cual se hace la promoción en los distintos medios, y obviamente, bueno, vi que atraviesa todo, ¿no?, desde qué tipo de imágenes se pueden poner en los productos y demás. Además de, ¿esta ley prevé alguna penalidad para quienes la incumplan o para quienes tergiversen la información? No, no está establecido en el proyecto de ley, si bien, como decís, es un proyecto de ley que tiene, digamos, es bastante integral y tiene tres aspectos, el sistema de etiquetas, que se llama un sistema de advertencias, para, digamos, con estos octógonos negros advertir cuando hay un exceso de estos nutrientes críticos que mencionábamos, también se le suma a esos octógonos uno para la presencia de cafeína y de edulcorante, que no está recomendado para niñas, niñas y adolescentes, que también es una población que específicamente se busca proteger con esta ley, y en el mismo sentido están los otros dos aspectos, uno que es la regulación de la publicidad engañosa, para que no se puedan publicitar, orientada a esta población infantil, los productos que tienen al menos un sello de advertencia, ni puedan contener personajes infantiles, ni personas famosas, ni juguetes, ni nada que los haga atractivos, tampoco pueden tener otras etiquetas de estas que realzan atributos, por ejemplo, que está reducido en, que tiene vitamina no sé cuánto, que es natural y espectacular para tu vida, ninguna de esas cosas cuando hay sellos de advertencia, y luego tiene un tercer aspecto que es que regula entornos escolares, es decir, que prohíbe que este tipo de productos sean vendidos o promocionados en instituciones educativas. Son todos, digamos, los establecimientos que tiene la ley, luego también hay un plazo, pero eso también quedará en la reglamentación, el modo en el cual eso se va implementando, y por supuesto que ahí también siempre decimos que es muy importante que la ciudadanía tenga un rol activo, cuando existen legislaciones en el antes para lograr que esto avance, cuando se sanciona, y después de que se sancione para lograr también tener una implementación y acompañar a un gobierno que tiene la voluntad, en este caso, como tres ministerios acompañan el impulso a esta ley, que tiene la voluntad de generar esta herramienta, que es para mejorar la salud de todos y de todas, que bueno, obviamente en la implementación siempre se precisa tener esta cuestión coordinada, y los sellos hacen lo suyo también, porque los sellos es algo muy visible, muy fácilmente identificable, y no necesita, como decíamos, entrar a la letra chica para desincentivar. Y por último, hay experiencia comparada de esta herramienta, que no es una innovación argentina, que ya se viene implementando en Chile, en Uruguay, en Perú, y más recientemente en México, y ha dado buenos resultados en ser utilizada por las personas como un criterio a tener en cuenta, y ha desincentivado el consumo de bebidas azucaradas y de otro tipo de estos productos que afectan nuestra salud consumidos en exceso, y a su vez también ha sido una indicación indirecta que la industria produzca alimentos de mejor calidad, que se vaya reduciendo esta excesiva cantidad de nutrientes. Me permito sugerirte que le incorporen alguna penalidad a la ley, porque una ley que no tiene una sanción difícilmente sea cumplida, pero me imagino que habrá un organismo de aplicación de esta ley, ¿no? Bueno, sí, porque además en general es como la aprobación de cualquier producto para ser comercializado, y además le cabe a toda la cadena, digamos, no solamente de producción, sino también de comercialización. Entonces, la realidad es que luego es las mismas medidas que tienen para cualquier sistema rotulado. Hoy hay un montón de sistemas rotulados vigentes, y este es uno nuevo. Un producto no sale sin estar rotulado de determinada manera, o sea que en ese sentido, por supuesto que existe la penalidad misma, que es la aprobación o no de un producto para que pueda ser comercializado. Eso existe. Después está ese tema de lo que decíamos, claro, porque hoy existe un rotulado, no es que no haya, o sea, hay un montón de requisitos. Eso también inclusive lo decíamos, que esta parte de lo que tiene que ver con el etiquetado estrictamente, inclusive podría haber sido una resolución que se hace a través de la CONALE, en fin, entre el Ejecutivo, digamos, y de manera federal, pero una ley le da otra fuerza para empezar, y además de todo tiene estos otros dos aspectos que, como decíamos, regulan también la publicidad. Luego la autoridad de aplicación puede determinar de qué más forma, digamos, eso lo hace que se pueda cumplir o lo controla. Pero quiero decir que en cualquier caso los rotulados exigen y tenemos... Esta iniciativa también nos pone muy contentos que en un aspecto haya la oposición, que es una oposición tan destructiva, haya acompañado por lo menos parcialmente este proyecto que nos parece que es importante para la salud pública. Estuvimos hablando con Florencia Lampreave, diputada nacional, impulsora de este proyecto. Te agradecemos muchísimo el contacto y, bueno, para cualquier otra cuestión estaremos insistiéndote para poder hablar con la audiencia. Muchas gracias. Sí, todavía no está nada esta batalla, así que nada, contamos con esto para seguir insistiendo y lograr la amplitud que necesitamos para que sea ley en etiquetado. Muchas gracias, que tengas buenas tardes. No, gracias a vos, Florencia.